Oye, este tema yo le hice un día, esto es serio. Este tema yo le hice un día que yo me di cuenta que en mi familia nadie llevaba el pan hasta que yo no me puse a llevárselo. Después que mi madre murió, nadie llevaba el pan a mi familia hasta yo, hasta que yo me puse para lo mío. Oye, hermano, tranquilo, oye, esto es la verdad. Si en tu familia son cinco hermanos y tú eres de la calle, nunca te pongas a robar y nunca te pongas a atracar porque al final lo que te van a matar, ¿oíste? He tenido más de siete amigos que lo han matado por eso. Pero ponte a josear en la calle. Este disco dice así, este lo dice con secreto y después los joseadores, ¿sí como dicen? Ayer yo tuve un sueño con Dios, hablé con él y dijo que jamás si me estaba esperando en el cielo. Que no traigan la mejor que mujeres, que ya solo persiguen mi pan y mi dinero. Me dijo que en la calle se prende preparado y me dijo que en la calle se prende preparado. Me dijo que en la calle se prende preparado y me dijo que en la calle se prende mucho cuidado. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. Me dijo que en la calle yo no tengo amigos y ya siempre está conmigo, se va. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!